Si cualquier cosa muestra a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus muy infectivo, en lugar de una guerra. ¿Bill Gates predijo la pandemia de COVID-19? ¿O en realidad es una invención suya para dominarnos? ¿Cómo sabía esto el bueno de Bill? ¿Por qué está tan obsesionado con las vacunas? ¿Por qué hizo un simulacro de pandemia el año pasado? No me digan que estoy loco o paranoide porque es así. Las pruebas están a la vista. Fue el multimillonario más joven de su época y en la década del 90 su imagen pública empezó a caer y se lo señaló como casi un demonio, alguien que quería dominarlo todo sin competencia. Esta persona es hoy el mayor filántropo del mundo y para algunos un potencial salvador del planeta o al menos quien puede dar una gran ayuda para superar esta pandemia. ¿Pero de dónde salió esto de que Bill Gates es el responsable de la crisis global que estamos viviendo? Por farol. No lo sé, no lo sé. Tranquilo, ya llegaremos a eso, pero antes veamos quién es Bill Gates. Sabemos que es multimegamillonario, que fundó Microsoft, que ahora todos hablan de él. Déjame hacerte un teloresumo de su vida rapidito, rapidito. William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Se crió en una familia de clase media alta junto con su madre, Mary, profesora universitaria, su padre William, un destacado abogado y sus dos hermanas, Cristian y Libby. En el secundario de Lakeside de Seattle conoció a Paul Allen, su futuro socio. Se hicieron buenos amigos rápidamente y compartían el entusiasmo por las computadoras y una pasión enfermiza por las matemáticas. Terminó la escuela en 1973 y se anotó en la Universidad de Harvard para estudiar Derecho como su papá. A los 19 años la dejó para emprender un nuevo camino junto a Paul. En 1975 se trasladaron a Albuquerque, Nuevo México, para trabajar con la empresa de electrónica MITS, suministrándole programas susceptibles de ser utilizados con la primera microcomputadora, la Altair, para la que Paul y Bill habían desarrollado una versión del lenguaje de programación BASIC y así el 4 de abril de 1975 fundaron en Albuquerque su propia empresa de producción de software informático. Bienvenido, welcome, benvenuto, benvenu, benviñu, benvindu, Microsoft Corporation con Bill Gates como presidente y director general. Hace unos 30 años Bill Gates fue uno de los primeros en anticipar que los microordenadores se impondrían en nuestras oficinas, nuestros hogares. Microsoft tuvo un camino de altibajos y una dirección casi dictatorial de Bill Gates, quien dedicó su vida 100% a la empresa. Era adicto al trabajo. Para él no existían los sábados, ni los domingos, ni las vacaciones y quería que todos fueran como él. Su sistema se basó en un férreo control de sus trabajadores para conseguir mayor eficacia. Pero la empresa siguió creciendo y consolidando su lugar en el mercado y algunos de sus productos son hoy parte de nuestra vida cotidiana, como el Word, el Excel, el Windows, Skype, el Messenger, Hotmail, LinkedIn, Paint, Xbox y todos los productos de Microsoft. La empresa fue acusada de competencia desleal, adquisiciones hostiles e incluso en 1998 el gobierno de Estados Unidos la denunció por supuestas prácticas monopólicas. Años más tarde Google también demandó a Microsoft por lo mismo y por deslealtad comercial. La relación entre Bill y Steve Jobs, el creador de Apple, siempre fue tensa. La historia cuenta que en noviembre de 1983 Microsoft anunció que desarrollaría un nuevo sistema operativo para IBM que incluía una interfaz gráfica con ventanas, íconos, un mouse. Ahí nacía Windows. ¡Jepa! Míralo al Bill, la que te lo tiró. Esto enfureció a Jobs, quien tenía un contrato con Gates e impedía a Microsoft crear software gráfico para nadie hasta un año después del debut de la nueva Macintosh. Pero él a Bill Gates aprovechó un agujero legal contractual y al vencerse un plazo por la demora de Apple en mostrar su producto, se adelantó y los durmió. Jobs demandó judicialmente a Gates, pero no tuvo éxito. Frente a esto, Bill dijo que Jobs ya había robado la idea de interfaz gráfica a Xerox y así nació la eterna pelea entre Microsoft y Apple. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero ¿por qué ahora se lo acusa de generar una crisis sanitaria mundial? Bueno, en gran parte por esto que dijo en el año 2015. Mira. ¡Epa! Mirá lo al Bill, la que tiró. Este archivo hizo estallar las redes y las conspiraciones empezaron a viralizarse. Una de las más divulgadas sostiene que Gates ya contaba con patentes para el coronavirus. La cosa sería así. Un grupo de personas muy malas, llenas de dinero, diseñaron un virus para el cual ya tenían una patente. Entonces infectaron al mundo para luego dar una vacuna que contendría un chip subcutáneo que controlaría a todos los seres humanos. Ah, me olvidaba. También así se podría despoblar el planeta, un objetivo central de Bill Gates, según estas teorías. Yo no entendí bien la película. Hacia fines de la década del 90, Bill Gates comenzó a dar un giro a su imagen pública y empezó a focalizarse más y más en el trabajo filantrópico. En el año 2000, junto a su esposa Melinda, crearon la fundación Bill & Melinda Gates, una institución privada de caridad la más grande del mundo. En 2008, el magnate abandonó Microsoft para dedicarse íntegramente a su fundación. A sus 64 años, Gates ya ha donado más de 34.000 millones de dólares de su fortuna personal. ¿Cómo hizo Gates para pasar de ser un hombre odiado al mayor filántropo del mundo? Multimisionario, ser extraño, superpoderoso, con muchos nexos con gobiernos y grandes empresas privadas y una de las voces más sonoras a favor de la salud pública. Todo esto lo hace un sujeto ideal para las teorías conspirativas que siempre existieron, pero hoy tienen una capacidad de replicarse inédita gracias a las redes sociales y los dispositivos móviles. El problema es cuando estas teorías empiezan a circular en medios de comunicación y son replicadas por periodistas o por legisladores. Mirá. La cosa está demasiado crítica. Hoy te vamos a mostrar que el coronavirus fue creado por el hombre. ¿En dónde fue creado y quiénes financiaron esa creación de la nueva pandemia? En este programa se dijo que uno de los financiistas de todo esto que vivimos es, obviamente, Bill Gates, al que el conductor calificó de garca e hijo de Poo. Sí, con una T y una A. Periodismo de investigación que le dicen. Eh, ya se ha demostrado científicamente que el nuevo coronavirus no es una creación de laboratorios. Bill Gates, ya en el 2018, profetizaba una pandemia, poi simulada el último octubre en el Event 201, en acuerdo con los amigos de Davos. Y ahora, desde decenas, se produce el desarrollo de planes de depopulamiento y controles dictatoriales sobre la política global. El llamado Event 201, del que habla la legisladora italiana Sara Cunial, fue un ejercicio organizado en octubre de 2019 por la fundación de Bill y Melinda Gates, junto al Foro Económico Mundial. Su objetivo fue hacer un simulacro de pandemia para minimizar posibles riesgos y definir cursos de acción. Para ello, diseñaron un modelo de coronavirus ficticio, pero nunca fue una predicción. ¿Y por qué tomaron justo un coronavirus? Porque el mundo ya sufrió epidemias de estos virus y se conocía su riesgo y sus síntomas más comunes. Pero volvamos a lo que dijo la diputada. Ella habló también de despoblación. Y este es un tema recurrente al hablar de Bill Gates y es quizás el más complejo de todos. Si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, cuidados de salud y servicios de salud reproductivos, podríamos disminuir esa cifra quizás 10 o 15%. O sea que no hay duda, mi querido Jesús, ahí está lo que dijo Bill Gates. Si hacemos la vacunación, los programas de salud y la cuestión de los embarazos, en fin, podemos reducir de un 10 a un 15% la población mundial. Este periodista que afirma que Bill Gates quiere reducir la población mundial es Rubén Luengas y se apoya en declaraciones sacadas de contexto. En esta charla Ted Gates hablaba sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono y tomaba a la población como un factor esencial para ello. Y acá entramos en la cuestionada teoría de la fundación de Billy Melinda sobre la salud y el crecimiento poblacional. Así lo explican. La propuesta suena paradójica. Si mejoramos la salud y bajamos la mortalidad, habrá menos gente en el mundo. ¿Por qué? Según la fundación, en muchos países pobres las familias tienen muchos hijos, porque saben que varios de ellos morirán al no contar con servicios sanitarios y de salud básicos. Por lo tanto, si se garantiza una mejor salud, se baja la mortalidad infantil y las familias eventualmente tendrán menos hijos. Esta teoría ha sido cuestionada por la comunidad científica y por ahora no es muy aceptada que digamos. Pero de ninguna manera puede decirse que a partir de esta visión, Bill Gates busque un genocidio global para reducir la población. Otra declaración de Gates que generó noticias falsas fue esta que hizo en una nota con la CNBC. Bill dijo que la vacuna contra el COVID-19 matará a miles de personas. Lo que plantea es bastante claro, pero en las redes se dijo que Gates había afirmado que la vacuna causaría 700.000 muertes. Él se refería a cuánta gente sufriría efectos secundarios en caso de que toda la población mundial se vacunara. Pero la noticia circuló y hasta fue levantada por algunos medios. ¿Quién es que quiere controlar el mundo? Lo dice en una charlatel. Claro. Y avisa. Dice, oye, que os quiero dominar. La gente que ya nos dominaba, nos quiere dominar. Eso es lo que no me cuadra. En este programa estaban hablando de las afirmaciones que el artista Miguel Bosé, español, hizo en su cuenta de Twitter el pasado 9 de junio. El cantante y actor afirmó que la familia Gates es especialista en vacunas fallidas, que India los ha denunciado, y que el fundador de Microsoft quiere que las vacunas tengan chips o nanobots para controlar a la población. Todo esto se activaría a través de la red 5G. La historia de Bill Gates se lo tiene todo. Joven prodigio, un genio de la informática, emprendedor, empresario, despiadado y dispuesto a todo para controlar el mercado, amado y odiado. Los fantasmas de su pasado lo siguen persiguiendo y eso, sumado a sus estrechas relaciones con gobiernos y farmacéuticas, alimentan las conspiraciones. Su inversión multimillonaria en vacunas a través de la asociación Gavi, por ejemplo, generó dudas y rumores que afirman que detrás de su solidaridad se esconde un gran negocio. Otros cuestionan su moralidad por su vínculo con Jeffrey Epstein, multimillonario condenado por tráfico de menores. Sobre esto, Gates reconoció que fue un error juntarse con una persona así. Podríamos estar horas repasando acusaciones y teorías, que son desmentidas por los hechos, pero lo importante en este contexto tan incierto es no caer en desinformaciones y noticias falsas. Bill Gates definitivamente no es un ángel. Nunca es ideal que la salud pública se maneje con fondos e intereses privados, pero tampoco caigamos en cualquier teoría. La vacuna no tiene ningún chip. Bill Gates no quiere matar a millones de seres humanos. Y la explicación para entender todo lo que estamos viviendo quizá tiene más que ver con que no somos una especie tan distinta al resto de los animales. Y sí, aunque nos pegue en el ego, un virus muy chiquitito nos puede joder la vida de una manera que nunca imaginamos.